¿Cuánto? Hace como 23 años ¿Y está esperando algo? Espero unos 3 días Uno más, uno menos El Creeper es una de las criaturas más extrañas del mundo del cine desconociendo por completo su origen llegando por primera vez a las salas de cine a comienzos del siglo XXI por parte de la mano de Víctor Salva Hola que tal, yo soy Heavy y hoy te la bienvenida a este nuevo video en el que te voy a compartir la nueva información de la película Jeepers Creepers 4 Sin duda alguna, muchos recordaremos el increíble hype que se tuvo en su tiempo por la tercera entrega del Creeper existiendo cientos de páginas y videos hablando sobre las filtraciones de la película Sin duda alguna, eran muy grandes las expectativas que tenía de la película aunque después de ver la cinta, decayó mucho mi opinión sobre la misma A pesar de que no fue una buena película ya que se salía por completo del concepto del Creeper al que estábamos acostumbrados a ver Si recordamos, en Jeepers Creepers 1 teníamos un Creeper intimidante y misterioso En Jeepers Creepers 2 nos transmitía terror pero en la tercera entrega dejó mucho que desear Jeepers Creepers 3 contó con un presupuesto de tan solo un millón de dólares Gracias a esto, le creó limitantes al proyecto como pudimos verlo en la pantalla grande teniendo muchas incongruencias y guiones a medias pero lo más deplorable de la película fueron los efectos especiales estos eran bastante malos Las críticas no se hicieron esperar lloviendo comentarios negativos hacia la cinta a pesar de la mala calidad de la película logró reunir 3 millones de dólares Gracias a esto, la productora de la película Screen Media ha dado luz verde al proyecto de Jeepers Creepers 4 y se rumora que esta película estaría iniciando las filmaciones a finales del 2018 La idea inicial es grabar el guión que ya tiene planeado el director Víctor Salva en la que Tree cazará al Creeper Esta cuarta película será protagonizada por Tree Otro de los personajes que se rumora que aparecerá en forma de flashback será Darry Las hipnosis que tenemos de la cuarta película dice lo siguiente Han pasado 23 años desde que el Creeper fue cazado y capturado por el granjero quedando pocos días para su despertar cuando Tree comienza a tener pesadillas con Darry siendo llevado por el Creeper creando en su mente la idea de capturarlo y vengar la muerte de su hermano protegiendo a su hijo En la actualidad Tree tiene un hijo llamado Darry en memoria a su hermano El propósito de Tree será destruir al Creeper de cualquier forma El proyecto de Jeepers Creepers 4 contará con un presupuesto similar manejado para la tercera entrega Si la productora realiza esta acción definitivamente la saga se irá por completo a la basura desechando a uno de los mejores monstruos del cine de terror De momento es toda la información que se tiene al respecto a este proyecto esperamos que no sea cancelado como ha sucedido con otras franquicias El futuro del Creeper dependerá del apoyo que le demos a la saga Déjame saber qué piensas sobre esta película Si te emociona que existe una cuarta película o que definitivamente cancelen el proyecto del Creeper Y hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado Si fue así puedes regalarme un like Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te vayan llegando los videos que vayas subiendo Muchas gracias por ver este video Yo soy Heavy y nos vemos en algún otro video Chau chau